hola sé bienvenido a tu canal megóforo Francia el segundo imperio mexicano iniciamos todo inicia cuando el 6 de marzo de 1862 llegan 6000 soldados franceses al puerto de veracruz y dos meses después se enfrentan al ejército mexicano es decir méxico tuvo dos meses para prepararse para la famosa batalla de puebla la cual como bien sabes se ganó no por lo que se dice o dicen los libros de texto y algunos historiadores te diré que se ganó porque el ejército mexicano hábilmente peleó en una posición defensiva ojo posición defensiva y contaba con dos fuertes el de loreto y el de guadalupe además de que tenía superioridad numérica 2 a 1 el ejército mexicano se tenía de aproximadamente 12 mil soldados se agradece la defensa estratégica al valiente general ignacio zaragoza y a su coronel más destacado porfirio díaz has de saber que en esas fechas eeuu no podía apoyar al entonces presidente benito juárez porque estaba en su famosa guerra civil La guerra entre unionistas y confederados El norte contra el sur La guerra civil norteamericana Hasta aquí todo se justifica Lo que es inexplicable es que fue hasta un año después Que sucedió que del día 16 de marzo hasta el 17 de mayo Un año después de la famosa batalla de Puebla En 1863 Durante dos meses se defiende otra vez la ciudad de Puebla Es decir, ocurre la segunda batalla de Puebla Un año después de la ciudad de Puebla En esta segunda batalla de Puebla México aumentó su ejército de los 12.000 con los que contaba Cuando ganó el general Ignacio Zaragoza Hasta sumar en ese momento de la batalla 29.000 hombres Ya que Estados Unidos Se encontraba a punto de salir de su guerra civil Y apoyaban los unionistas a Benito Juárez Aquí la pregunta sería ¿Por qué aún con el apoyo de Estados Unidos Porque México solamente logró reunir 29.000 soldados Cuando ya sabía que se avecinaba la guerra Ya sabía que había habido la famosa batalla de Puebla Que ganó el general Zaragoza Ya sabía que venía a Francia otra vez Y no se preparó debidamente Y otra pregunta sería Si los ejércitos eran similares en número Porque llegaron 30.000 franceses Contra 29.000 mexicanos Y los mexicanos contaban con superioridad defensiva Porque conocían el terreno Estaban en su país Y contaban con los fuertes de Loreto y Guadalupe El apoyo de la población